En una situación económica bollante No hay plata El país es primero que todo Y si bien la situación es crítica Porque lo es, yo no voy a mentir Ay Dios mío Viene una contención del gasto público importante Que explicará el gabinete, espero que el próximo El próximo gabinete, la otra semana Contención del gasto público Se refiere en cuanto a gastos de operación Ajá No en cuanto a inversión Eso que quede bien claro Por supuesto se están reduciendo Planillas, hay gente que nunca apareció por aquí Pero si cobro, recogiendo carros Próximamente el ministro de la presidencia Devolverá más de 400 carros A las distintas empresas que los alquilaron Espero que todos estén en más o menos buen estado No sea que nos pase en la cuenta del taller Así que ese tipo de abuso se acabó aquí Recogimos también CPIs Que había cuidando gente Que no tiene por qué tener CPIs A la vez de que a nuestros vecinos del casco Le he pedido al jefe del CPI Que me traiga una lista de las necesidades más urgentes Para la necesidad del casco antiguo Sobre todo en términos de protección de seguridad Volver a poner las motos, los carritos A circular de noche, de día Para que los visitantes del casco Sientan que hay una seguridad De la presidencia de la república Dándole tranquilidad a todo el mundo Le va a tocar acostumbrarse Porque no sé qué más hacer Cualquier irregularidad Que encuentre cualquiera de mis funcionarios La ruta es al ministerio público Te pueden tener la seguridad Que aquí tienen un presidente que no se esconde Que no le va a sacar el cuerpo a los problemas Nunca lo he hecho cuando he sido funcionario Ni en mi vida personal Yo no me quiero ni defender El sistema del estado actual Está fallido Esto no funciona Completamente colapsado Una burocracia que no camina bien Y en ese sentido hay dos cosas importantes El tamaño que el estado requiera Será el gobierno que tendrá Quizás me toque a mí limpiar el final Pero el que viene va a encontrar Y espero que así sea un gobierno más articulado Mucho mejor para que funcione Mucho mejor que el que yo tengo en este momento Entre mis manos Miren los que se fueron Merecen una bomba Hemos transformado una entidad Para verdaderamente servir A la educación nacional No servirse de la institución Para regalías Contratos indebidos Préstamos maldados Son unos perros Y estamos ya en un proceso de análisis De todas las ayudas económicas Que se hicieron en el pasado Para ir viendo la transformación De esas ayudas económicas a préstamos Que se conviertan en deudas Con el IFAR De parte de cada uno De los beneficiarios Para que esa institución Coja prestigio y credibilidad Eso no es un botín político De nadie Ni de ningún grupo Durante estos cinco años Por lo menos Le tengo una mala noticia A esos pultos No se vistan Que no van El que tiene buenas notas Sus becas Las becas no es que se van a eliminar El que tiene buenas notas Tendrá Sus becas Como siempre ha sido Él es mayor de edad Él sabe lo que hace ¡P CHATES! ¡P CHATES! ¡P CHATES!